Hola amigos ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Yo soy Adri Rúa y hoy les voy a enseñar a hacer una rica receta, unos waffles. Para esos waffles necesitamos mantequilla, aceite, leche, harina de trigo, un huevito, azúcar, sal, polvo de hornear y esencia de vainilla. Y una cosa muy importante, la wafflera. Pues sí wey, mamá me. Entonces vamos a empezar a hacer nuestros waffles. Vamos a empezar agregando la harina de trigo acá a un bol, el azúcar, vamos a agregar la sal, poquito de sal y acá el polvo de hornear. ¿Listo? Y revolvemos. Y bueno, lo que es la mantequilla, toca arretirla, entonces voy a ir a arretirla y ya seguimos. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Bueno, esta mantequilla ya estuvo, ahora la voy a agregar a este otro bol pequeño, como esto le sigo. Luego ahí voy a agregar el huevito. Yo la mantequilla la dejé enfriar un poquito, porque si no pues el huevo se cocina ahí. Y luego agregamos la leche. Y revolvemos. Ahora lo agregamos a la mesa. Muestrales hijo. Ajá. Y seguimos revolviendo. Te faltó la esencia de vainilla. ¡Ah! Bueno, ahora agregamos la esencia de vainilla. ¡Qué grosera! ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! Ay, yo estaba grabando para que no me avisa de hijo. Ahora agregamos la esencia de vainilla. ¿Listo? Bien. Y seguimos revolviendo. ¡Karen! ¡No me dañe la receta! ¡Ay! ¡Sí ven mi nuerita! Tocó hacerlos con chips. A ver qué pasa. Eso es opcional. Ya que... ¿Qué hacemos? Pues ni modos. Tocó hacerlas con chips de chocolate. Bueno, eso ya estuvo. Hijo, ven y les muestras. Miren. Así quedó. ¿La... ¿Qué? ¿El batido? ¿La crema? La masa. ¡La masa! Bueno, ahora sí. Pongamos a calentar nuestra waflera. Bueno, acá ya conecté mi waflera. Toca esperar a que el bombiquito se pase a verde. Y ya ahí sí podemos echar nuestros wafls. Bueno, miren. Ya se puso en verde la waflera. Vamos a abrirla. Le voy a echar mantequita. Un poquito. Y vamos a agregar la salchita. Bueno, que bien esparcidita. Listo. Tapamos. Esperamos diez segunditos. Y lo volvemos. Listo. Y hacemos lo mismo. Con el otro lado. Un poquito de mantequilla. Y echamos. Miren pues. ¿Cómo se ven los chips de chocolate que... Echale otro poquito a eso, amor. ¿Un poquito? Por los lados. Yo creo que ahí, ¿cierto? Que sí. Y cerramos. Y lo dejamos aproximadamente tres minutitos. ¿Listo? Vamos a ver cómo queda esto. Qué rico. Bueno, vamos a mirar cómo nos quedó esto. Quedaron como un poquito chonetos. Muy malo, siguiente. Y ahora vamos a ver cómo nos quedó la otra. Yo creo que nos quedó mejorcita porque la otra la llené mejor. Uy, miren eso. Quedó deli, deli. Bueno. Miren pues amigos. Antójense. Qué delicia. Bueno, ahora vamos con la parte de la decoración. Nosotros tenemos acá fresas, banano, queso crema, azúcar. Pero usted lo puede arreglar como quiera. Salsa de mora, salsa de fresa. No sé, le puedes echar lo que quieras. Entonces vamos. Vamos a qué? A organizarlo acá. Que quede bien lento para ustedes. Y acá encimita le vamos a agregar un poquito de queso crema. Una pequeña decoración así para que se vea más lindo, más elegante. Y bueno amigos. Acá vamos a agregarle un poquito de azúquita. Eso es azúquita pulverizada. Y ahí tienes pues. Un rico y delicioso desayuno. Para que consientas a tu familia, a tu esposo, a tu mamá, a tu hermana. Hasta para un cumpleaños. Hasta para un cumpleaños, súper mira, qué delicia. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi receta. Muchas gracias por estar acá conmigo acompañándome. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad, en otra receta. Muchas gracias, un abrazo. Chao.